En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti Porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti Porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz Enséñame oh Jehová, enséñame tus caminos Yo solo quiero estar y caminar contigo Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti Porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti Porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz Enséñame oh Jehová, enséñame oh Jehová, enséñame tus caminos Yo solo quiero estar y caminar contigo Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios